La lupa del Museo del Carmen. Los secretos detrás de los objetos. Una interesante restauración. En la extensa colección del Museo del Carmen de Maipú se encuentra una variedad de piezas que guardan un sinfín de detalles y secretos que no siempre se observan a simple vista. Es por esto que en esta sección vamos a conocer los objetos desde una mirada un poco más exhaustiva. En esta ocasión vamos a hablar de una pintura que guardaba una interesante historia por contar y que se descubrió gracias a un proyecto fondar de restauración y conservación de algunas de las pinturas de nuestra colección y que fue liderado por el restaurador Hernán Ogás junto a su equipo. La labor de los restauradores no sólo se limita a mejorar las condiciones físicas de las piezas, sino que además tiene la importante misión de realizar un estudio pictórico y contextual. Gracias a esto se obtuvieron datos valiosos de las pinturas, sus orígenes, autores y personajes representados en cada una de ellas. Mientras que en algunas piezas se logró acreditar la información con la que se contaba previamente, en otras, como en este caso, se descubrió la autoría de la obra gracias a una firma escondida tras las capas de pintura. Pero sin duda, el descubrimiento más relevante se dio en este retrato catalogado como retrato de Isabel Riquelme y que tenía como autor al destacado pintor Gilde Castro. Las investigaciones de los expertos concluyeron, en primer lugar, que la pieza no era obra del connotado pintor peruano, puesto que tenía detalles y características que le permitían concluir que eran de origen europeo. Otro de estos detalles tiene que ver con la pequeña ave pintada sobre el piano, la cual, según los expertos, es nativa del viejo continente. Además, desde una mirada pictórica, se pudo concluir que el ave es un símbolo que se relaciona con la mujer y con el canto. Gracias a estos datos, la investigación tomó otro curso, pues hasta el momento se creía que el retrato era de Isabel Riquelme, la madre de Bernardo Higgins, a quien se le recuerda por acompañar a su hijo tanto en sus momentos más gloriosos como también en los más difíciles. Pero al descartar la posibilidad de que se tratase de Isabel, los detalles y elementos del cuadro direccionaron la investigación en búsqueda de una famosa cantante de origen europeo y con habilidades en el piano. Luego de varios estudios, consultas a expertos y comparaciones con otros retratos, se logró comprobar que la mujer retratada era nada más y nada menos que Angélica Catalani. Una famosa soprano italiana que, pese a no haber estado nunca en Chile, tuvo una importante repercusión que influyó en muchas jóvenes que veían en ella un modelo a seguir en cuanto al desarrollo musical, entre ellas una joven Isidora Segers. Ahora que ya conoces sobre este tema, te invitamos a visitar nuestra página web www.museodelcarmen.cl, seguir nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube.